¿Qué es el partido de Copa de Oro? Yo creo que es un partido cerrado, difícil, vamos a tratar de jugar nuestro fútbol, aprovechar los espacios que tenemos y creo que es un partido bonito. ¿Hay algo en particular que el profesor ha puntualizado para estos dos partidos? ¿Se manda en cuenta en esa línea ofensiva? Sí, yo creo que últimamente hemos, la verdad que uno no puede tapar el sol con un dedo y decir que hemos estado finos, atinados, cerrados, hemos mantenido marco en ceros y hemos cometido nuestros errores. Y hemos tratado de ver todo eso y manejarlo con el profe Marín y tratar de que eso no vuelva a pasar. Yo creo que más en minatoria, Copa de Oro se pueden hacer o no hacer cosas que a la vez, a la posta no era lo primordial. Obviamente si queremos ganar la Copa de Oro, pero yo creo que en minatoria ir al mundial es lo más importante para el grupo y para Costa Rica. Y yo creo que nosotros hemos visto videos para tratar de corregirlo. Después de, como usted dice, la lesión, el equipo hizo un plan y gracias a Dios que todo salió muy bien. Y la recuperación fue en buen camino y bueno, tuve la hecha de poder tomar ritmo y llegar bien a la selección. Cristian, en lo personal con Ancara, estos dos partidos con esa ilusión de clasificar un mundial más para su persona. Bueno, aquí intentamos que cada objetivo individual lo ponemos de lado y lo más importante es lo grupal. Y bueno, tanto para mí como para mis compañeros sería un bonito sueño poder repetir. Algunos ir por primera vez, otros están viendo su primera experiencia en la eliminatoria. Así que bueno, cada uno tiene sus motivos, sus razones y obviamente que está el país de por medio. Y bueno, sabemos de que eso es una alegría inmensa para el país, para todos, para los periodistas. Yo creo que todos nos vemos envueltos al fin y al cabo y esa es la idea, tratar de clasificar para que todo esté bien. Sí, realmente esa era la idea, venirme a Estados Unidos, cuando hablé con el club, cuando me contactó. Eso era lo que realmente me interesó de un principio y ellos realmente me han dado el soporte que he necesitado a la hora de lo que es los minutos. Así que aprovechando al máximo cada oportunidad y bueno, realmente muy contento de venir acá a la selección. Y unir con goles es muy importante para uno como delantero, de sentirse con esa confianza, de estar de cara al gol siempre, metiendo goles. Siempre lo hace a uno tener una sensación diferente, así que esperemos de que en este momento me dé esa confianza para el viernes. Y me toca jugar, poder realmente aprovechar esa oportunidad y ojalá meter goles, que es lo más importante aquí. Marco, ¿cómo se ha tomado el rol de ser el referente ataque en la selección en los últimos partidos? ¿Hos calado la confianza? ¿Cómo se ha tenido ese rol? Bueno, ya siento que es una pregunta para usted. Realmente yo siempre trato de hacer mi trabajo y siento que el profe me ha dado la confianza también, si como usted lo dice, pero creo que mi trabajo en la cancha tal vez me puede respaldar. Siempre trato de dar el máximo a pesar de que a veces es complicado, ¿verdad? Por muchas circunstancias de partidos y todo, pero siempre voy a estar en mi sacrificio y mis ganas de jugar acá en la selección siempre van a existir. Y como le digo, ojalá que vengan los goles, que eso es lo más importante para uno como delantero y también que la gente a veces muchas cosas no entiende y quieren siempre ver goles. De lo táctico, ¿cuánto trabaja Oscar y ese taller? Es muy táctico, ¿verdad? Pero empezando usted de adelante, ¿cuánto puntualiza a su persona? No, bastante, ya que tengo que marcar mucho lo que es características adentro de la cancha, aplicar mucho lo que es mi velocidad, la picardía a la hora de encarar, estar molestando a las defensas, estar incomodando y por ahí tal vez ha sido un poco difícil en los últimos partidos por lo que se ha visto, pero bueno, siempre como le digo, el deseo y el sacrificio siempre va a existir en mi persona, así que estoy contento y ojalá que en este partido, si me toque, podamos hacer mejor las cosas.